Y como siempre te recomendamos toda la línea CAUSA y te sugerimos conocer su página web donde podrás encontrar todos sus productos, recetas y sugerencias. Y si siguen su página de Facebook también van a poder participar en sorteos y premios exclusivos. Recuerden CAUSA oficial en Facebook más de 80 años garantizando calidad. Es una presentación de Alquiler Universitario de Porto Seguro la primera garantía que pensó en vos. Atención, atención constructores, arquitectos, barracas, llegó Uruguay Teja La Escandela la fábrica más grande de tejas del mundo con presencia en los cinco continentes ahora en Uruguay y está en Terni Sociedad Anónima embellece tu casa con esta teja creá y diseñá y La Escandela te lo hace posible controles de calidad de europeos hay tres modelos francesa colonial y plana si sos una barraca llámanos que te mandamos exhibidor para ampliar tus productos Cucu llegó tu momento ¿dónde está Terni? Ha venido hacia Natasio a Pasito del Puente de las Américas ¿como quién va? Para el este a la derecha si te pasaba volvé pero va a estar a la izquierda si te pasaba cuando vení para atrás el número uno en maderas muy bien Avícola el Poyote cuida su cadena de producción gallinas reproductoras huevos fértiles incubación molino de raciones con granos seleccionados gente especializada en las granjas de cría y una excelente faena gracias al personal calificado que poseemos por eso podemos decir con orgullo que en tu mesa tenés el mejor pollo del país el Poyote fresco y natural señor del campo aquí estoy tengo algo muy importante para decir y voy a hacer trabajar el intelecto del televidente y voy a poner el manifiesto de inteligencia para trabajar en pleno siglo XXI en pleno siglo XXI no encontramos la forma todavía de ganar un partido sin compartir buena esa ¿no? ¿verdad? o sea sin goles no se puede ganar ¿cómo no? por lo tanto lo que dice Tito van 0 a 0 le echan 5 jugadores al rival bueno está bien pasa menudo eso pero pasa pero ahora responde ¿le pasa menudo eso? no ni a menudo ni a menudo estás hablando de una situación extraordinaria las situaciones extraordinarias justamente son extraordinarias no pasan a que vienen ¿la qué? ¿la qué? ¿la qué? ¿la qué? ¿la qué? es contigo el tema prácticamente hay un problema sin solución que es la falta de gol y yo creo que viene por ahí además de que en estos últimos partidos producto de como bien dijo Sebastián de la falta de algunos jugadores o de tener el equipo completo Uruguay carece por momentos de ideas y antes que me digas pero el primer tiempo del otro día sí un poquito hubo sinergia un poquito pero digo muchísimas veces prevalece desde el punto de vista futbolístico y en el mejor momento Uruguay en general en los partidos cuando domina y eso ha sido una constante ha sido consecutivo no logra convertir y muchas veces pasa sobre todo como pasó en el segundo tiempo que los futbolistas tratando de poner en campo la versión que quiere Bielsa esa versión con intensidad con presión alta con juego de punto de vista asociado el equipo corre mucho muchas veces corre mal correr mucho no significa correr mejor corren desaforados viste y eso ¿qué pasa? en el transcurso del partido debe ser un poco también la necesidad de querer hacer el gol exacto porque además para generar ese fútbol valiente que quiere Bielsa vos necesitas de punto de vista físico estar a pleno y eso particularmente es una opinión a la visual del televidente y ni que hablar de los que están a nivel presencial te genera una sensación de que el equipo entre comillas se funde en los últimos 20 minutos 25 minutos y si a eso le sumas que en la manera de como ver los partidos nuestro entrenador utiliza poco el banco sin importar las circunstancias que desarrolló Duilio que a mí me parece correcto tenés la posibilidad de armar el plantel y necesariamente necesitas tener cambios para cambiar y no lo utilizas entonces estamos en un problema complejo ¿pero quién podría estar faltando? para que a Bielsa le gustara bueno, a ver cada uno de nosotros siempre tenemos ahí está son gustos personales exacto gustos personales yo creo que yo creo que mira yo no estuve presente en el programa pasado cuando tenía un poquito para hablar del tema de Perú pero yo creo que ahí si bien había muchas faltantes en cuanto a jugadores yo creo que Bielsa por ejemplo desarmó un poco lo mejor que tiene Uruguay que era el medio campo para para pasar atrás a Huerta yo no lo conseguí de todo correcto eso la derrota posteriormente creo que este partido también estuvo mal conformado para mí Rengo de la cruz es titular en este equipo yo no sé cuánto tiempo más se me va de la cruz en este equipo Rengo es titular no sé cuánto tiempo más pero no tenía medio sentido él dice que Rengo es titular igual claro Rengo es titular igual a lo que voy a que lo pongo igual así tiene una pierna no sé cuántas posibilidades de titularidad va a seguir teniendo que me parece un jugador maravilloso de la racaeta pero a nivel de selección los rendimientos no son pero ahí está están acordes viste también entonces digo son muchas muchas cosas buscándole una explicación como bien dijo de lo que está pasando no me cabe duda que el técnico se equivoca pero también no está solo en este barco y tú cómo se desarrolla esto perdón con la poca empatía que mostró el público el otro día acompañando la selección al estadio esto genera un antes y un después no hay ídolo exacto y hay algo que no hay ídolo y hay algo que se rompió cuidado con eso hay algo que se rompió entre la gente la gente no cantó Soy Celeste y eso es un termómetro y el equipo a ver yo creo que a nadie le gusta no hizo la ola no hizo la ola no cantó Soy Celeste la gente estaba ahí esperando haberlo que iba a pasar la gente en el estado de Uruguay no hace nada nunca lo vi pero por lo menos cantaban Soy Celeste y ahora ni siquiera cantan eran como una maqueta perdón por la gente que fue a ver esa la selección la selección tiene una hinchada especial más allá de que nosotros somos hinchas sí el interior no vino que es el interior el que siempre el 40% del estadio como jugó Uruguay es del interior exactamente entonces ¿qué pasa? ellos consideran creo yo que es la forma de alentar vamos arriba Uruguay que acá no sé cuando no se te dan los resultados vemos muchas cosas negativas vemos muchas cosas negativas yo mirá que me pongo en la el primero pero también digo es como hacia Tito pero bien se le dice tirarle al palo pelitri tirarle a 5 metros fuera está solo frente al arco entonces le dijo al golero este de Ecuador sacalas todas sacalas todas hacete el gil y dejá entrar alguna entonces digo es un todo no estamos no andamos bien no andamos derecho que el técnico tiene su cuota de responsabilidad pero aunémosla o unámosla con los jugadores no sabés lo que pasa perdóname cortita un poco lo que habíamos expresado hace un rato que hay en el segundo tiempo un cambio táctico también en las por lo menos así lo vi yo de Ecuador Ecuador fue más arriesgado en el primer tiempo que en el segundo entonces al cerrarse Ecuador más que en la primera mitad a dar digamos 10 metros para atrás la los volantes Uruguay ya se quedó sin ese espacio que de repente encontró en el primer tiempo Bacachese es el técnico ¿no? Bacachese entonces ¿qué pasa? pero Tito ¿eh? su padre fue ahí está pero ¿qué sucede? el técnico dijo bueno voy a ver qué pasa en el primer tiempo y después nos trasladó como correspondía más allá de todos los problemas que podría haber tenido internamente Uruguay el hecho de que no venimos ganando entonces dijo el segundo tiempo escuchame se van a ganar con todo intento de contragolpear por ahí capaz que saque un gol pero un poco lo que decía Martín lo decía nos cuesta el uno contra uno porque Pelistri no gana duelos porque Maxi Araujo no gana duelos entonces a mí lo que más me preocupa de los once son estos dos jugadores ¿por qué estos dos jugadores? porque son titulares esa es mi preocupación son que los titulares están bajos porque después cuando juegue Rodrigo Bentancur Uruguay va a levantar cuando Nico de la Cruz esté 10 puntos Uruguay va a levantar si Ronald Araujo está en un buen nivel físico Uruguay va a levantar o sea hay jugadores que cuando vengan va a crecer el equipo ahora hay dos que siguen jugando y que no están bien que son titulares entonces ya no es que tengamos que encontrarle banco de suplentes tenemos que empezar a encontrar jugadores que son titulares por eso que yo a Luciano que ha jugado en Liverpool lo mismo jugar volcado por la derecha o por la izquierda para mí no es la posición de él es que a ver él le gusta arrancar de atrás es veloz le podés tirar una buena pelota con yo creo que con Darwin yo creo que con Darwin ellos dos arriba me parece que Jorge voy a levantar voy a hacer el gol con el centro que se va y voy a ir un poquito más voy a ser un poquito más ambicioso están fallando nuestros extremos claro viste y y quién es el recambio yo te voy a decir me preguntaste hoy no te lo dije yo particularmente convoco a Ocampo por ejemplo es un tipo que tiene velocidad que rompe línea en el uno contra uno ya estuvo en la selección ya estuvo en la selección en la Copa América entonces si vos hoy tus titulares por izquierda por derecha no están con una buena versión futbolística bueno buscá recambio ¿me entendés? Ocampo puede ser una ¿la Quintana? la Quintana puede ser otro Canovio que en este momento hay una desavenencia bueno está bien pero en algún momento lo utilizaste te estoy diciendo no estoy diciendo que haya que traerlo lo que digo es si tus titulares en este momento están pasando por un momento futbolístico debajo busquemos alternativas porque para este sistema de juegos son importantes sumale algo si para el técnico lo importante es la experiencia lo que han jugado y yo lo entiendo y eso no te funciona y lo vas a poner igual convocá Nicolás López al diente López para que juegue 15 o 20 minutos pero vos te pasa que está para la selección no si es que está he puesto para un gusto yo no digo que esté pero si para vos es fundamental la experiencia elegí a uno que tenga experiencia pues si vos elegís a jugadores que directamente sabés que no vas a poner bueno poné a uno que tenga experiencia yo entendí que la experiencia era perdón yo entendí que la experiencia era en selección supongo que es un bombo en un todo no en un todo lo decimos nosotros pero lo que dijo Bielsa para mí es la selección yo supongo que Bielsa lo decís por un todo no solo selección porque si dejan en el banco a un campeón del mundo yo qué quiere pero es campeón del mundo de sus 20 no es campeón del mundo es otra historia es otro fútbol pero si no te fallan los extremos que tenés que no son titulares indiscutidos estoy de acuerdo en eso puede estar fuera de puesto dale un rato a ver si te puede solucionar algo estoy 100% yo no hubiera puesto pero sin lugar a dudas la ventaja con los cambios el cansancio porque por más que los que entraron de Ecuador estoy segura que tampoco de Ecuador perdón tampoco eran los clase A que tiene Ecuador pero le das la distancia porque renovás energía exactamente te falta el redactor podés un comentarista porque te falta el redactor no, te falta el redactor podés un redactor yo creo que el Luciano es nueve pero no hay ningún negado para jugar por afuera en algún momento puede relatar y comentar puede ser las dos cosas a veces cuando cuando haces las dos cosas no termina de ser ninguna seguro está bien y hay otro en el Liverpool a veces juega no juega de nueve vos podés adaptarlo si puede jugar si juega adelante si juega adelante yo creo que puede hacerlo porque lo ha hecho no es lo mismo tener como socio una banda no es lo mismo que Ugarte que en Feni jugó dos veces y la pregunta sería Bielsa y el mismo dijo y no me sentí bien Jorge la pregunta sería Bielsa porque Olivera de que juega como juega porque en realidad Pelista no fue titular en Perú y nos pasaba lo mismo pero viste pero Olivera si lo ha puesto nueve después lo ha puesto por eso te digo que lo puede hacer yo creo que es el bajón lógico y natural que tienen todos los equipos puede ser hay otro hay otro detalle que quería marcar yo lo veo bastante más grave y es que la salida de Uruguay por derecha tiene al hombre con más entrega con más lucha con más sí señor pundonor no diría porque todos lo tienen pero con más entrega en salida ofensiva y con menos fútbol pero después ¿qué? el caso de Nandes Nandes vos lo ves y no le podés negar absolutamente nada que deja hasta la última gota de transpiración va, viene, va, viene pero no te termina bien un centro no, no, no no remate un tiro al arco entonces digo es todo voluntad y es de aplaudir no pero tiene que perfeccionar eso porque si no se desgasta se desgasta y no termina de concretar con sus compañeros ese desgaste eso Tito tampoco lo ayuda a Pelistri para defender a Pelistri no tiene un socio por la banda que es bastante claro y cuando Maxi Araujo los mejores momentos de Maxi Araujo ha sido con algún socio cuando Viña ha estado notable cuando Piquereza tenía un momento o sea precisa de un lateral de proyección absoluta mismo Olaza no ha estado en un subnivel ahora tampoco ocurre lo mismo con estos últimos partidos entonces para que los punteros anden bien precisás un lateral derecho y acá tenemos uno a mi izquierda que tenga proyección y la verdad que Nandes como decís vos es muy voluntarioso escuchame te da cara de parate y aplaudirlo pero después cuando llega al final decís que sí te mete cada cierre con Ecuador en una contra corrió toda la cancha le tiró para la América por supuesto te estoy diciendo en lo que tiene que ver con el abastecimiento alimentar no es un generador de juego igual Tito del cuadro ideal de Bielsa del que creemos el que nos mostró como cuadro ideal de Bielsa el otro día se asfaltó Araujo y Olivera y estamos hablando del problema de funcionamiento por más que para mí suman mucho el fútbol nace a veces de atrás Olivera no perdón el Ventancur no no Ventancur en el ideal no era titular eso es raro pero no era en el titular ideal no era en la Copa América jugó dos partidos de titular pero el ideal el ideal era empezar con jugar primero empezó no claro primero empezó de Arrascaeta el primer partido y después fue de la Cruz ese era el ideal nos faltaron dos y para mí suman mucho cuando sobre todo Olivera y Araujo en la creación en el nacimiento del fútbol de Uruguay desde atrás sumaban muchísimo y yo sé que faltan pero solo nos faltaron dos en defensa y estamos hablando que el problema era en generación en ataque lo que vos decís de Nández está bien está bárbaro pero cuando ganamos por 4 o 5 goles cuando le ganamos a Argentina cuando le hicimos 5 a Panamá o a Bolivia jugaban los mismos algo cambió algo está pasando no podemos dejar de ver que algo está pasando ahora cuando jugamos con Argentina no jugó Araujo lateral derecho por eso puede ser estoy pensando Juli Vera de Sagero Juli Vera si si por eso hay que recordar todo a veces como que tenemos amnesia cuando nos conviene decimos no todos sabemos como vos Sebastián que no todos tenemos la suerte de saber como vos por lo menos en mi caso a mi me pasa eso no es amnesia es que no tengo no no está bien habla bien de mi si estoy por encima de vos porque la verdad que como sos un ingeniero super hábil por supuesto pero esto es más deportivo si si querés cancherear pero no te sale no con vos es facilísimo no si canchereme todo lo que quieras al aire y fuera del aire canchereme cuando lo quieras bueno muchachos vamos cuando quieras acá cancherear no vengas vamos arriba vamos arriba cada vez que él venga yo no vengo es fácil cada vez que él venga yo no vengo ya está si si vamos a discutir en serio vamos a estar peleando por fútbol pero ese es el canchero hay problemas internos ahora me caliente yo si viene Bahía yo no vengo más hay problemas internos está bien el canchereo no papá canchereo no estoy grande estoy grande para el canchereo todo bien muchachos muchísimas gracias bueno señores vieron hay que pintar bien hay que pintar bien y se pinta y está y bueno el que no quiera pintar tiene que llamar para que pinten bien enrique magnente y pintura que brocha que brocha gorda y fina también también para todos los gustos enrique magnente y pintores calidad en los productos personal profesional trabajos garantidos higiene total y trabajos en todo el país y aparte y aparte lo podés pagar como vos quieras señores lanceiro preto aquí está rumbito está con su lanceiro preto cucu tinto suave se habría estado como rumbito así con las cuatro patas para arriba los viñedos de brasil nos permiten conocer y degustar un vino para toda ocasión lanceiro preto tinto suave importa para uruguay mejor dicho distribuye en el uruguay european importaciones en ruta 5 kilómetro 36 kilómetro 36 en juanico atención atención florida miami petro valen kishu show humorístico junto a pablo alkinson y jonathan zapag viernes 8 de noviembre en miami no te lo pierdas reserva y te damos así el teléfono de aquellos que van a viajar a miami 786-329-0447 humorísimas allí va a estar petro valen kishu show humorísimas con junto a pablo alkinson y jonathan zapag que tal dale arriba dale estaban dos locos en el loquero donde van a estar y dijo uno mirá lo que conseguí dos rollo sin taziba y no sé cuántos diarios y dice que hacemos nos envolvemos con el diario juntamos las hojas nos disfrazamos de caramelo y nos vamos del carajo de acá dale se envuelven un moño arriba un moño abajo viste iban saltando los locos y el guardia lo miraba a uno y dice vos demente vení para acá el loco rompe el papel y dice aquel es demente si yo soy chiquilete pausa y ya venimos una presentación una presentación en todo el interior lavados, adhesivos, abrasivos y maquinaria con el mayor asesoramiento técnico y garantía para que tu servicio sea el mejor y más confiable. Manto Terminaciones, todo para el profesional de la madera.